Aquí tenemos un aire acondicionado compacto de ventana Internamente observamos el compresor y vemos como entra el refrigerante en estado gaseoso a baja presión El compresor comprime el gas y lo pasa al condensador a alta temperatura y a alta presión Miren como va entrando el gas, va pasando al condensador En el condensador el gas pasa a alta presión y se convierte en líquido a alta presión Cambiando el estado del refrigerante que va absorbiendo ese pertín la temperatura del ambiente Va saliendo en estado líquido a alta temperatura a alta presión para luego entrar al evaporador Aquí en el evaporador pasa primero por la vórmula de expansión, entra al evaporador a baja presión Súbitamente va transformando el refrigerante de líquido a gas A medida que va pasando por ese pertín del evaporador Aquí la tubería del evaporador es un poco más gruesa que la tubería del condensador Por eso aquí el gas, el líquido al entrar aquí baja la presión ruscamente porque ya tiene más libertad en el diámetro de la tubería para su situación Entonces aquí vemos como entra el líquido a baja presión y va transformando al estado gaseoso Para luego retornar al compresor o la línea de succión en estado gaseoso Aquí el refrigerante absorbe el calor del ambiente Esa es la función del evaporador donde el refrigerante absorbe todo el aire caliente del ambiente Por eso que este proceso bruscamente transforma en gas líquido, gas gaseoso para retornar al compresor Es como el pancoil del condensador y el soplador del evaporador En el condensador el calor emitido debido a la condensación se atribuye al aire En el evaporador el calor se transforma en el aire al serpentín del evaporador para la evaporación del refrigerante Por eso que cambia el estado para que se vaporice nuevamente El condensador sale el aire caliente y en el evaporador suministra el aire frío Este es el aire condicionado de ventana y el procedimiento es muy similar a todo el aire condicionado Muchas gracias por la visita Espero que les haya gustado el video Déjame un like y suscríese a mi canal Muchas gracias 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 Gracias